Queridos amigos, soy Amanda Miguel y estoy aquí en Berea Visión y los invito a que sigan compartiendo con nosotros. Tras el éxito obtenido en la Ciudad de México y Guadalajara, Amanda Miguel y Diego Verdaguer han demostrado que indudablemente arrancan con el pie derecho y siempre adelante, como bien se titula esta nueva gira, la cual sin duda alguna es un gran espectáculo y Amanda nos concede algunos detalles que nos deparan en sus conciertos. Vamos a iniciar nuestro nuevo show que se llama Siempre Adelante, como dice ahí el póster, el póster de nuestra nueva gira, es una gira completamente renovada, gira 2017 que lo inauguramos en el Auditorio Nacional en México el 25 de mayo y el 26 nos fuimos al Auditorio Telmex de Guadalajara. Con muchísimo éxito porque es un show que ha gustado muchísimo el 10 y la próxima semana vamos a estar en San Diego, en el House of Blues de San Diego. Y el 15 es San Diego y el 16 es Las Vegas, también en House of Blues. Y vamos a presentar este show nuevo que te digo que está divino porque hemos escogido de nuestro repertorio lo mejor que tenemos. Bueno, digamos que las canciones que la gente más quiere escuchar de Diego y mías y vamos a compartir el escenario por momentos yo solita, por momentos Diego solito con la gente y luego vamos a estar juntos en tres o cuatro ocasiones diferentes y también traemos mariachi. Hablar de Amanda y Diego es pensar en las canciones que llevan dedicatoria. Recordar sus letras es verlas como los puntos y las comas que llevan nuestras historias de amor, para las cuales no hay edades y esto les llena de orgullo. Me siento muy orgullosa, igual que Diego, estamos muy orgullosos de un público tan joven y tan fiel que nos ha venido escuchando desde jóvenes. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde niños, porque sus padres escuchaban nuestra música y los hijos al escuchar nuestra música desde chiquitos no nos perdieron nunca en el camino. Y es por eso, por ese público joven que hemos querido renovarnos y que hemos decidido que esta carrera es lo más importante y que nuestro público se merece todo y mucho más. Armar este nuevo show que se llama siempre adelante en honor a lo que significa la vida y el amor de todas esas vidas que siguen nuestras carreras y que quieren vernos bien, ¿no? Que quieren vernos que todavía podemos y que todavía cantamos y que todavía tenemos ganas de compartir toda esa música y esas emociones con ustedes. Amanda Miguel y Diego Verdaguer han demostrado que en la vida de un artista no solo es el talento lo que les mantiene abarrotando los lugares donde se presentan, sino que también la genuinidad invaluable del amor con el que se han entregado a su público y esa exquisita esencia que les caracteriza a cada uno de ellos. Te agradezco porque es una de las notas más lindas de hoy, la de ustedes porque siento la emoción que tienen en mi corazón y me emociona porque creo que la vida te da la oportunidad de demostrarle a las demás personas que eso, el querer estar bien y dar lo mejor de ti, es lo más importante. Eso se sobrepone a cualquier otra cosa. Gracias por ver el video.